Me tengo que hacer un test de drogas y diréis, ¿por qué? Y me dice, ¿estás segura? Porque incluye coupons. La persona que vivía allí antes tendría coupons de descuento. Todavía tengo ahí cinco cajas. ¡Me habéis pillado! Nueva Inglaterra no solo tiene buenas pizzas, sino que además tiene buenas cervezas. Dos o tres semanas vienen mis padres. Con lo contenta que estaba yo, porque había llegado marzo, que es el mes de la primavera, y ya habían subido un poco las temperaturas y eso, y ahora hoy, de pronto, tenemos una nevada súper gorda. Vamos, estábamos en la oficina y nos hemos tenido que ir para casa porque no para de nevar y al final nos vamos a quedar atrapados en la oficina y no es plan. Son las ocho de la tarde y me voy a vestir porque vamos a salir. Lo primero que hice cuando llegué después de la nevada fue ponerme el pijama porque cogí bastante frío. Pero ahora vamos a salir otra vez porque hoy es miércoles y resulta que hace como dos o tres semanas se ha convertido en tradición el salir a cenar fuera los miércoles. Hemos encontrado un restaurante aquí en Shelton, de casualidad, porque salimos a cenar el miércoles que fuimos a celebrar este cambio que viene y que todavía no puedo contar. Salimos a cenar para celebrarlo y dio la casualidad que fuimos a un sitio, a un restaurante, porque aquí normalmente cuando pides una botella de vino para cenar es muy caro, sube mucho el precio de la cuenta, y nos sorprendió el precio cuando vimos el ticket. Y resulta que es que los miércoles tienen el vino al 50%. Entonces ya hemos cogido la costumbre de ir todos los miércoles a ese sitio. Vamos, que nos hemos hecho amigos del camarero y todo, encima es italiano. Y bueno, pues tenemos muchas cosas en común, estuvimos hablando de por qué está él aquí, por qué estamos nosotros aquí, en fin, que nos hemos hecho amigos, nos hemos dado los teléfonos y ya cada vez que vamos nos atiende él. Se llama Spotted Horse Taven. Por cierto, mañana tengo cita en el médico. Y ya os contaré mañana para qué es, pero creo que os va a sorprender. Hola, buenos días. Hoy por fin estoy trabajando desde casa, que esta semana he estado viendo la oficina todos los días. He ido el lunes, martes y miércoles, porque tenía cosas que hacer allí y al final me he acostumbrado a trabajar en casa y es como que aquí trabajo más a gusto, porque tengo mi pantalla grande y me he montado aquí en mi oficina. Y además aquí, mira, trabajo con esto de fondo. Parecen dos adornos más del cuarto, pero no. Aquí está Nico y aquí está Roma. Y la planta la he tenido que poner ahí, porque la planta esa de plástico que se comían y que Nico se puso malo por comerse el plástico, la he tenido que meter aquí en el cuarto. Como aquí solo están cuando tú y yo los puedo vigilar y el resto del tiempo la puerta está cerrada, pues así no hay peligro de que se coman la planta. Pero vamos, tengo ahí la planta en un rincón. La he tenido que quitar del salón, que es donde estaba bonita. Bueno, que estaba aquí trabajando, voy a parar ahora porque tengo que salir, tengo que ir al médico, como os dije ayer, que bueno, por cierto, hablando de ayer, nuestro plan de salir a cenar al final lo tuvimos que cancelar precisamente por la cita que tengo hoy en el médico. Voy al médico porque me tengo que hacer un drug screening, un test de drogas. Y diréis, ¿por qué? Aquí es muy habitual, no es el primero que me hago. Te lo suelen pedir en ciertas situaciones. O sea, yo no puedo contar todavía por qué me lo voy a hacer, porque está relacionado con eso que no puedo contar todavía. Espero poder contarlo pronto, porque de verdad estoy deseando. Déjame en comentarios por qué pensáis que tengo que hacerme el test de drogas, yo en mi caso, o por qué pensáis que aquí en Estados Unidos te pueden pedir ese test de drogas. Y bueno, ahora que ya he dicho para que voy al médico, ¿por qué cancelamos la cena de ayer? Pues porque yo no sé si estos test de drogas incluyen alcohol. Se supone que estos test incluyen sustancias ilegales y el alcohol no es una sustancia ilegal, pero no me fío. Y he estado leyendo en internet que dependiendo del tipo de test, o sea, si quien pide ese test, que esto lo estoy haciendo porque me lo han pedido, si quien pide ese test pide que incluya prueba de alcohol, pues también lo incluye. Entonces, como yo no sé qué tipo de test es el que me van a hacer a mí, decidí cancelar la cena ya, si acaso esta noche, no podemos tomar el vino otro día. O sea, no quería jugármela, porque como he dicho, esto es algo que es muy importante para mí y no me lo quiero jugar por una copa de vino. Primero tengo que pasar por Staples, que es como una papelería gigante, porque tengo que imprimir unos papeles para llevarlos al médico. Y yo creo que me da los resultados en el momento, como que tengo que esperar allí un rato y me da los resultados. El único problema es que ahora, como me voy, tengo que dejar cerrar la puerta del cuarto y tengo que echar a los gatitos y me da mucha pena porque están dormidos, mira. Nico. Nico. Venga. Despiértate. Os tenéis que salir para afuera. Romita. Despiértate. Lo siento, os he despertado, pero es que os tenéis que ir para afuera. No os podéis aquí porque os coméis la planta y me rompéis las lámparas y os portáis mal. Venga. Rom ya se ha levantado, pero Nico no se levanta. Venga, Nico, que tenemos que irnos. Vamos. Mira, si no intento mover, me muerde. Vamos, guapo. Al final lo voy a tener que coger en brazos. Aquí estoy en Staples. Aquí todo es a lo grande, hasta las papelerías. Ya tengo el documento que necesito para el médico. Me ha costado 67 céntimos. Es un papel, es un folio por una cara. No sé si eso es caro o barato porque hace muchísimo que no imprimo un papel en mi vida. Pero me ha llamado la atención que cuando ya he terminado me dice el chava que estaba yo atendiendo ¿quieres el ticket? Y le digo, no, da igual, ¿para qué quiero un ticket de una fotocopia? Y me dice, ¿está segura? Porque incluye coupons, como cupones descuento, que eso aquí es súper típico. En todas las tiendas te dan cupones de descuento y ha sido como... A ver, no le voy a decir que no porque me lo ha dicho como muy motivado. Y aquí la gente se vuelve loca con los cupones descuento. En todas las tiendas te dan cupones descuento y hay gente que de verdad se obsesiona y compra cosas que no necesita simplemente por usar esos cupones y por ahorrar ese dinero que realmente no estás ahorrando ese dinero porque estás comprando cosas que no necesitas. Es más, cuando llegue a casa os voy a enseñar lo que tengo en la despensa que eso no lo compré yo, ¿vale? Cuando llegué a la casa estaba ahí y eso es alguien que se volvió loco comprando pero lo enseñaré luego cuando llegue. En fin, que me han dado este cupón, este papel con cupones descuento. 20% de descuento en flyers, tarjetas de visita, si gastas 50 dólares. O sea que al final te tienes que gastar 50 dólares para que te hagan el descuento del 20%. Que me ha parecido muy curioso que me hayan hecho esto por imprimir una fotocopia. Y ahora me voy para el médico a hacerme mi test de drogas. Ya me han hecho el test de drogas. Me suena súper feo, ¿verdad? Un test de drogas. Es como si, no sé, como si estuvieras haciendo algo mal. Es muy raro. Pero bueno, ya os he dicho que no es la primera vez que me lo hago. Lo que pasa es que me ha sorprendido porque cuando me lo he hecho otras veces ha sido una prueba de saliva. Te dan como una especie, como un palo que te lo pones en la boca durante un rato y luego con esa muestra haces la prueba súper rápido, te dan el resultado en el momento y listo. Pero esta vez ha sido diferente porque me han pedido muestra de orina. Entiendo que eso depende de los resultados que quieran ver en el test. Y si piden una muestra de orina entiendo que es porque es un análisis más profundo. Y claro, al ser análisis de orina pues no te dan el resultado en el momento. Tarda 24 horas. Pero bueno, igualmente estoy tranquila. O sea, la única preocupación que podría tener es si ayer hubiera salido a cena y hubiera bebió algo, hubiera tomado vino o lo que sea. Pero como cancelamos el plan creo que al final hicimos bien. Os dije que os iba a enseñar lo que tengo en la despensa por el tema este de los cupones de descuentos. Pero os lo voy a enseñar luego que tengo que seguir currando. Así que cuando termine de trabajar nos vemos otra vez. Bueno, ya he terminado de trabajar y he hecho deporte. Por eso tengo estas pintas porque he acabado de hacer deporte. Estoy todavía... Estoy todavía sin aire. Porque acabo de terminar ahora mismo, ahora mismo. Que por cierto, yo hago tanto los ejercicios que hago así de deporte como el yoga con Elena Malova. Elena Malova tiene un canal de YouTube y tiene ejercicios de todo tipo. Por ejemplo, yo ahora estoy haciendo una serie de GAP, glúteos, abdomen y pierna. Yo empecé a ver sus vídeos por el yoga. Yo empecé a hacer yoga en casa, en la pandemia. Y claro, no había hecho yoga nunca y busqué vídeos de principiantes. Y sus vídeos están muy bien porque te explican todo desde cero. O sea, todas las posturas, cómo tienes que respirar, te explica todo súper bien. También tiene vídeos de meditación, de relajación, de estiramiento. Es que tiene de todo. A mí me encanta. Es mi profesora particular para todo lo que hago. Se ha apagado la luz porque es que la luz de la despensa... Estoy aquí porque os voy a enseñar lo que he dicho antes de los cupones de descuento. Y la luz de la despensa es automática y se apaga. Por eso parece que se ha ido la luz. Y bueno, ahora sí, voy a entrar aquí para que se encienda la luz ahora. Y os voy a enseñar lo que os decía de los cupones de descuento. Cuando nosotros llegamos aquí a vivir a Estados Unidos, no en esta casa, en la otra, en la primera que tuvimos, la casa estaba vacía pero la despensa estaba llena de mopas. Mopas de esta de limpieza, un montón de cajas de mopas. Y eso es seguro porque la persona que vivía allí antes tendría cupones de descuento. Bueno, pues después de un año viviendo allí, evidentemente, no gasté todas las mopas porque es que es una locura. Y digo, bueno, cuando nos mudamos digo, pues me las llevo. Y todavía tengo ahí cinco cajas. Mira, la voy a enseñar. Mira, esto, ¿ves? Son mopas de esta de limpiar suelo. En esta caja hay 16. Pero es que luego hay aquí otra, de los gatos. Aquí hay otra con 80 y luego hay aquí otra caja, otra caja y esa es otra caja pero de... Esas son húmedas. Todos son mopas para el suelo y todas son de la misma marca. Entonces, claramente, eso es que la persona que vivía en la otra casa las compró con cupones de descuento. Que la gente compra cosas que no necesita en cantidades súper grandes por ahorrar dinero que al final, pues no sé si ahorras dinero porque yo llevo dos años con eso ahí y no hay manera de gastarlo. Que ya sabéis que tenemos el gimnasio abajo pero si... Normalmente, si no voy a usar las pesas o si no voy a usar ninguno de los aparatos que tenemos ahí abajo, prefiero hacer deporte en mi habitación porque estoy más a gusto y además tengo ahí a los gatitos que se ponen en la cama los dos tumbados a mirarme como yo trabajo, ¿vale? A mirarme como yo hago el ejercicio. Mira los dos, ¿qué esperáis? ¿Qué estáis esperando? No, Roma, hoy no se baja el sótano porque yo ya he hecho ejercicio arriba así que hoy no se baja. Otro día. ¿Qué queréis? Los gatos y su obsesión con el sótano. Hoy no se baja. No. Nico, Nico calladito pero también estaría en la puerta esperando. Roma. Hoy no se baja. Venga, vámonos. Vámonos para arriba. Vamos. ¡Oh! Me habéis pillado. Estaba probando una cerveza hipa. Como ayer nos quedamos sin cena por culpa de mi test que he tenido esta mañana pues nos vamos a tomar la cervecita hoy. Venga, va. Jueves. Mañana no tienes test de droga, Raquel. Mañana no te haces test de droga, ¿no? Pues nada, vamos a chutarse. Tengo otros planes. Una cerveza favorita de Benny. No. Mi hipa favorita es una que tiene un demonio verde pero la Troex también está muy buena. Bueno, también está buena. Vale, esta está muy buena. Sí, es verdad que tu favorita es otra. Esta está muy bien pero mi favorita es una que tiene un dibujo de un demonio verde que es que está tremenda. Es que estamos haciendo cata de cerveza porque en dos o tres semanas vienen mis padres. No saben ni cuándo vienen los padres, qué mala idea. No, no lo sabe, no lo sabe, te lo estáis inventando. En dos fines de semana. No sabe ni contar. Es que no sabe contar los días, habéis fijado, ¿no? No sabe contar. Bueno, quedan dos o tres semanas que ya, 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 ya. Ingeniera de viaje, ¿viste? EGB de viaje, a lo mejor, pues no sabe ni contar. Estoy súper, súper contenta. Tengo muchísimas ganas, muchísimas ganas y estamos haciendo cata de cerveza porque a mis padres también les gusta mucho la cerveza. Esto me viene de familia y queremos probar cervezas de aquí locales para prepararle una muestra de las mejores cervezas de aquí. Lo que queremos es llenarle la nevera de cerveza hasta el mocho, ¿eh? De cerveza diferente para que se hinchen a probar cerveza americana porque Nueva Inglaterra no solo tiene buenas pizzas sino que además tiene buenas cervezas. ¿Cuántas cervezas caben en la neverita que nos compramos? Pues 48 cervezas en botellín y latas debajo. Bueno, botellín. Botellín es que aquí son 35 centilitros. No son ni 33, 35, son tercios pero tercios hinchados. Pues tenemos dos semanas para seguir haciendo cata. Y necesitamos encontrar 12 cervezas. Diferente. ¿Por qué 12? Porque son 12 filas de 4. O sea, tú quieres tener de cada tipo de cerveza una para cada uno. Efectivamente. Ese es tu plan. Yo quiero tener cuatro cervezas de cada tipo, una para cada uno o mejor dicho, son las que caben en el fondo de la nevera. La nevera tiene fondo para cuatro cervezas. Quiero hacer una línea de cada marca. Yo con otras cosas no, pero con la cerveza con eso no se juega, ¿eh? ¡Con eso no se juega, eh! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!